Música Tienen que saludan para YouTube Bailando ella Bailando ella te hipnotiza El cuello te agarra y dupe tu camisa Después que algo lo sentiza Dice que te ganan con la noticia Bailando suelta Bailando suelta Que no hay nada Bailando suelta Bailando suelta Dice que no hay nada Bailando suelta Bailando suelta Bailando suelta La noche está empezando Bailando suelta Le prometé conmigo Pégate, ya no te estoy pisando, pégate Y ya no dice nada, lo que siento y ya no Pero si quieres estudiando, vamos por la parte de atrás No digas más nada, que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Que agártame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, que quieras o no quieras, por otra es la manera Que agártame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dices La, 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 dice la, 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 que no hay nada Que agártame como tú quieras, que no hay nada Que agártame como tú quieras, que no hay nada Yo te quito a la bonita, que agártame para adelante y tú para atrás No canta, que lo bueno es hacerte, tú solo damos play pa' subirte a la puerta Y metan una, montan a la tanda Tu sana tá teniendo Hoy que despedida es tu y me saque de la boca Si no te vas conmigo te exrampa Yo te quiero mal el malría de tú, la que na Yo te quiero mal el malé de tú, la que na Yo te quiero mal el mal amazingly tú, la que na Tu sana teniendo Tu sana teniendo